17 minutos, hoy las coordenadas del radar de la política aquí en la capital del país, están aquí en el centro, en el epicentro de las reuniones y en los encuentros de los candidatos y aspirantes al Palacio de Liébano. Allí ellos tuvieron un nuevo cara a cara, pero en esta oportunidad con los estudiantes, estudiantes de la Universidad del Rosario, que los pusieron a pensar, a innovar y miren eso, a construir con fichas de ego a esa Bogotá que se imaginan. ¿Cómo les fue? ¿Qué propuestas pusieron sobre la mesa? Aquí les contamos. No supe cómo representarlo, pero traté de hacerlo al espíritu de la ciudad. El espíritu es la gente y la comunidad. Para mí eso es muy importante. Por ejemplo, cuando se habla de cultura ciudadana, por eso puse, digamos, en el centro a estos personajes aquí que teníamos en el centro. Por eso es muy importante cuando se habla, por ejemplo, de cultura ciudadana, de civismo. Para mí tiene que ver con eso. La ciudadanía requiere de una visión de construcción colectiva que le apuesta a ver cómo cambiamos comportamientos, cómo recuperamos esperanza, cómo colaboramos todos a solucionar los problemas. Lo primero que nosotros queremos plantear en nuestro modelo de ciudad es que sea una ciudad centrada en el ciudadano, ¿sí? Entonces mucha gente nos ataca porque somos pro-agenda de desarrollo sostenible y nos sentimos orgullosos de que nos ataquen por eso porque hay que ser pro-agenda 2030 y objetivos de desarrollo sostenible. Y el desarrollo verdaderamente en las ciudades se produce cuando centramos las ciudades alrededor de las necesidades de las personas. Y eso es lo que nosotros venimos a contar acá. Queremos que Bogotá se preocupe por las personas y particularmente por las personas mujeres. Esta aquí está construida la primera y la segunda línea del metro, la que sale de Bosa, la que pasa por la Caracas y la que vuelve a Suba. Y esta que está aquí en la esquina es el segundo símbolo de la seguridad, una megacárcel para que en Bogotá haya justicia porque el problema más principal hoy es que no hay justicia. Se captura a los delincuentes y decían que captura a la policía al día siguiente, 83 están en la calle burlándose de los ciudadanos. Eso significa la protección de la gente, la gente protegida, cuidada por la alcaldía que va a combatir a los grupos delincuenciales que se están tomando a Bogotá. Esto es la conectividad, internet de quinta generación. Este es el vehículo, vamos a tener metros, sistemas férreos, no más sistemas de buses. Vamos a parar la expansión de estas troncales del demonio y vías de acceso por toda Bogotá. Ahora hablemos de los...